Hola, yo soy la Cristina Seches. Hola, yo soy Dara Vivas. Y bueno, se ha acabado una de las series más importantes de esta década. Bueno, definitivamente de esta década, pero probablemente del siglo. Vamos a hablar sobre el final de Game of Thrones. Así es. Que sí, que por fin pasó. Me parece hasta raro que estemos grabando este video. Me imagino que para los fans que han sido fans de la serie por todos estos años ha sido super raro no tener eso. Es como cuando sacaban, no sé, se acabó ER o Dawson's Creek o One Tree Hill, que fueron 8, 10, 15 temporadas. Entonces, wow. Pero sí, por donde deberíamos comenzar en este episodio. Bueno, tal vez dame un poquito de lo que pensamos en general. O sea, a mí el final me pareció, estuvo bien. Sí creo que es el final adecuado, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice la gente. Y yo también, lo hemos hablado tú y yo, tal vez no en cámara, pero atrás de cámara. Que sí, como que hubiera sido mejor en 10 capítulos. ¿Qué tal es todo? O sea, todo lo que tenía que pasar. O sea, pasó. Pero tal es porque como tuvieron que adelantarlo todo tan rápido, sí se siente así como muy apurado. Exacto. Entonces yo entiendo la frustración de las personas, especialmente como dices tú, las personas que llevan años y años viéndolo. Esperándoles. De hecho, la loca yo también lo estoy, yo llevo viéndolo de la serie. Pero, este, pero no estaba tan enfocada como muchos fans. Que entonces entiendo por qué es tan bravo. Me da cosa a veces es por la gente que trabaja en la serie y como que ahorita ahora todo el mundo lo jode y yo no sé, pero bueno. Claro. Este. Pero es que es verdad. Por lo menos yo leí una entrevista con el que hace de Jamie, con Nicola. Y entonces él decía que hay muchas cosas que pasaron tras bambalinas en esta temporada. Por ejemplo, cuando Jamie regresa a, o sea, sabes que su hijo se suicidó y entonces como que no hay una parte donde muestran como él reacciona cuando todos sus hijos están muertos, por ejemplo. O como esa parte oscura de Jamie. Y dice que igual tú tienes que pensar en eso como actor para poder proyectar como ese personaje después de ese gran evento de su vida. Pero no lo pudimos ver en pantalla porque, bueno, había muy poco tiempo de, o sea, no había episodios de esta temporada. Entonces así le pasó mucho, a muchas cosas, a distintos actores, por lo menos Daenerys con Missande también. Como que ella no, no, didn't get to grief sus dos mejores amigos, Missande y Sir Jorah porque literalmente no habían episodios. Entonces como esas cosas quizás también fueron los que nos hicieron perder como el feeling o la conexión con los personajes en esta temporada. Sí, no, a mí lo que sí me afectó muchísimo de, no lo había pensado con lo de Jamie, ¿verdad? Porque a Jamie es el papá de estos chavos pero nunca, pero en ningún momento. Él ha sido el papá. Pero no, no, pero ahora que en ningún momento sea como que muestran el sentimiento de él. El único momento fue que cuando se murió Joffrey, pero ese fue un momento horrible porque, porque como que medio viola a Cersei al lado de la tumba. Son de, no, no tratamos de olvidar de esa parte. Exacto. Pero tienes razón, no lo había pensado, pero mucha gente tiene el problema con eso, con Dany, con Daenerys, que, que yo lo entiendo, o sea, pero todo, y, y, y entiendo que esa es la gente, que todo el mundo sabía que eso iba a pasar ya, o ya dos, tres temporadas diciendo, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pero sí fue un switcher muy, muy brusco. Muy grande. Y a mí, y a mí me pasó mucho fue con, que no, nadie procesó la información que Jon Snow era un Targaryen. Exacto. Nadie procesó, que eso, que eso me pareció, a mí eso sí me molestó bastante porque es algo tan grande y tan importante. Y yo pensé que Dany iba a ser parte de, de, de algo, de este, de este último capítulo, pero ni siquiera lo menciona. No, para nada, y mucha gente en redes sociales estaba diciendo esto, tanta cosa con este gran secreto que literalmente arruinó la vida de muchas personas para que al final no hicieran nada con ese secreto, o sea, al final Jon Snow terminó siendo lo mismo que era en el primer episodio de la primera temporada, alguien en el Nightwatch, ¿me entiendes? Alguien que no estaba involucrado en, en, en nada de, de esto político, ni, ni, ni del mundo en general, una persona súper separada y aislada de todo lo que pasaba en Westeros. Entonces, a mí esa parte, a mí esa parte no me molesta, porque yo creo que no, no es que quería que Jon fuera el rey. Uno menos lo quería, pero esta última temporada no, 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 no lo quería. No, y al final él no quiso nada, o sea, al final él quería eso, no estar involucrado con nada, así que bueno, quedate tú con tu Nightwatch, estás feliz con tu Wildling, yo creo que para mí eso es un mensaje para él. Para mí, para mí da a entender que él se va con Tormel. Exacto, ahora es como un Wildling, entonces está bien, yo siento que esa es como la vida que él quería. Para mí él estuvo bien, para mí él tuvo un buen círculo, pero me parece raro que ni siquiera Tyrion en el momento de su pedazo de discurso haya dicho, tal vez hay que hablar con Jon, que él es el verdadero heredero de los siete reyes. Exacto, y las hermanas tampoco mencionaron nada. ¿Y Sansa? Bueno, yo creo que Sansa estaba esperando, Sansa estaba esperando que iba a decir Tyrion, y si no le gustaba ahí estaba. Sí. Ya va. Yo confío en mi Sansa, eso fue lo mejor que pasó, mi Sansa es reina del norte, no tiene sentido, pero bueno, hablamos de eso después, hablamos al principio. Exacto. La primera escena de la vida, no es primera primera, pero cuando Tyrion encuentra los cuerpos de Cersei y Jaime, me rompió el corazón, de verdad, que tremenda actuación de Featuring Pitch, o sea, me dio algo uff, pero después que va súper rápido a Daenerys, dando este discurso que me encantó, que lo dicen en los otros idiomas. Exacto. Dando este discurso que prácticamente, que nosotros liberamos a King's Landing y ahora vamos a liberar el mundo, ¿qué significa eso Daenerys? O sea, tú mataste a toda esta gente, ¿tú qué vas a ir a matándolo? Exacto, mató a todo el mundo que no quiere estar contigo, o sea, loca. Pero a mí me encantó, fue la escena donde apareció Drone atrás, cuando te dicen, yo soy reina de los dragones, y boom, aparece la letra y después se va. Esa fue la mejor escena para mí de ese capítulo, la mejor toma. Esa fue la mejor escena, esa fue la mejor, de verdad que sí, esa fue una de las cosas, las tomas más bellas que yo he visto en mi vida. Espectacular. De verdad que, wow. Súper majestuosa esa toma. Y después, hablemos de que, como, o sea, para mí, en mi cabeza, había menos Dothraki y Unsullied de los que había en esa toma. Para mí la cuenta era un poco distinta, pero ok. Bueno, es que, o sea, en el capítulo anterior vimos a los Dothraki, pero para mí, todos los Dothraki se habían muerto en el capítulo anterior. Exacto, para mí también. Lo vimos en el capítulo anterior, pero también pensé que eran mucho menos de los que estaban ahí, pero... Sí. Y bueno, después cuando Tyrion lanza la mano del rey, de la reina, perdón, así por las escaleras, yo como, uuuuh. Y yo estaba esperando que de pronto Jon dijera algo en ese momento. Y no. No, ahí me sorprende que ella no la matara de una. Eso es lo que me parece muy raro, porque si tú vas a decir que Dany es esta persona, que no le importa que los niños estaban en su camino, que les usaron en su contra y que ellos pensaban que ella no lo iba a hacer y asaltar el soltáculo o lo que sea. Esa Daenerys lo hubiera matado ahí de una. O sea, qué cariño de llevárselo para ningún lado. O sea, Tyrion, me parece que esta temporada tuvo demasiados momentos en que de repente, ¿por qué es que no lo mataron? ¿Por qué Cersei no lo mató cuando lo tuvo al frente? Sí. ¿Por qué Daenerys no lo mató con Beres? ¿Por qué Daenerys no lo mató acá? Exacto. Entonces, ¿cómo será que estaban tratando de todavía mantener este lado como sensible de Daenerys? Como cuando ella hizo eso con Jorah o que lo desferró y le dijo que después volviera cuando estuviese listo, cosas así. No sé, yo también pensé en muchos momentos que Tyrion iba a morir y me sorprendió mucho que llegara hasta el final vivo. Pero yo estoy muy feliz porque Tyrion es de mis personajes favoritos y siento que el final que le dieron fue muy bueno. Y por fin en este episodio volvimos a ver al Tyrion inteligente. Esta semana, esta temporada, perdón, le habían puesto como todo dum-dum y siento que por fin volvimos a los discursos buenos de Tyrion. ¿Sabes? Como esas cosas. Lo que es el personaje pues. Es como que él siempre dando como sabiduría o haciendo a la gente reflexionar. Sí, eso sí. Tal vez lo que Tyrion, tal vez siempre fue más sabio y darle así como sabiduría y no de guerra. Porque desde que está con Daenerys ha tomado mala decisión detrás de mala decisión. Y ni siquiera es tratando de que Daenerys en la final se fue loca. Porque de verdad que perdieron muchísimos atañas por culpa de Tyrion. Sí, sí, 100%. Y también cuando él estaba dando este discurso a Jon Snow, que, consale, yo estaba tomo, bueno, es que yo no soy fan de Jon Snow, sorry. Entonces no puedo como identificarme con él, pero me da tanta rayera, no, es como que, chamo, o sea, o sea, hazte responsable. Me explico, es lo que le decía a Tyrion, tú tienes una responsabilidad, no tiene pues, pero tú puedes tener una decisión, puedes tomar una decisión. Al final por fin la tomas y que eso me alegró un poco, aunque no me gusta que haya matado a Daenerys, pero bueno. La cosa es que, no, ya va, porque él toma una decisión, pero no era la que tú querías. Exacto. Esa es la cosa. Sí. Porque él, o sea, él no quería el trono y él la amaba. Y el momento, y yo creo que él decide de verdad, o sea, él sale, para mí, él sale de la conversación de Tyrion todavía, diciendo que Daenerys es su reina y él no va a hacer nada. Para mí el momento en que él cambia es cuando ella le dice a Jon que las otras personas no tienen, no van a tener una opción. No tienen una decisión, ajá. Exacto, y se acuerda creo que es porque él se lo dijo a Tyrion en la escena anterior. Exacto. Cuando le preguntan que Sansa va a ver Denny, no sé qué, ellos no tienen opción, no importa, no sé qué. Y cuando ella se lo dice, yo creo que ese es el momento en que Jon, así como... Y que no. Fue muy bonita esa escena. Fue bellísima, demasiado... Estuvo bellamente filmada, de verdad, y después... O sea, yo igual si me esperaba esto, o sea, no me gusta que haya matado a Daenerys, pero tampoco veía como otra forma en la que ella encajara en ese mundo. Entonces, bueno, y creo que esa muerte que tuvo, si es la... no sé si es la que se merecía, pero es una con la que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que Jon haya sido de la mañana. Sí, me da lástima que nunca se sentó, yo estaba todo el tiempo así como, siéntate. Ah, yo estaba cuando agarró el trono, yo pensé que yo quería verla que iba a sentar y hiciera como que... Ah, nunca se sentó. Y al final para mí su personaje igual, sí, hizo como el círculo, pues. O sea, logró, o sea, que falleció, logró el sueño de su vida, que era reclamar el Iron Throne, el liberar a esta gente, no sé qué, tener su propia armada, sus dragones, bla, bla, bla. O sea, él al final, o sea, lo logró, lo logró. Lo logró. Ahora, este, cuando... yo entiendo, no lo entiendo, sino que en mi mente, para mí lo que hizo Drogon, cuando Drogon ve a Daenerys, ay, te lástima también cuando le estaba como que... Sí, horrible, se me partió el corazón. ...de que se moviera, sí. Pero entonces que él se va a quemar las cosas, yo creo que va a quemar a Jon y él cambia de dirección. Para mí, es que porque él sabe que él es un Targaryen y yo creo que por él, creo que tiene que ver que no, no se puede quemarlo. Pero yo creo que hubiera sido hasta mejor que Drogon lo hubiera tratado de quemar y que él no se quemara. Sí, habría sido súper cool. Yo también estaba esperando como que, wow, este es el momento en que comprábamos que es un Targaryen. Ajá. No pasó, pero bueno. Pero que igual hay un Tron, que muy bien. Que sí, muy bien, Drogon así como, no puede haber Juego de Tronos si no hay Trono. Exacto. Entonces, ¿cómo fue? ¿Se la llevó? ¿Se llevó Daenerys? ¿Para dónde? En su patita. Sí, pero ¿para dónde se la llevó? No sé. No sé. ¿Cuál es Cito? Ajá. Bueno, eso es más o menos lo que pasa al principio. Que de verdad que a mí lo primero, hasta ese momento de verdad que me pareció que me encantaba todo. Después, no es que no me gustara lo que pasara, pero si fueron, o sea, no hubieran sido las decisiones que yo hubiera tomado, por así decirlo. Pero entonces eso es más cuestión de cosas personales. Claro, a mí lo que sí me gustó es que en este episodio volvieron todas estas personas que nosotros pensamos que ya nos habíamos despedido y que habíamos quedado todos súper picados porque era, ¿qué bolas? ¿Cómo nos vamos a despedir de esta persona así? ¿O de este, sabe? No sé qué. Entonces cuando comenzaron a llegar todos en este episodio fue así como, yay, they're back. Ahora hablemos de, hablemos del, ajá, del speech este de Tyrion y cómo deciden. Del juicio, del pseudo juicio de Tyrion slash paso hacia la democracia de Westeros. Eso, la democracia. Yo siempre fui fan de que iba a terminar la serie sin trono y que iba a ser democrático. Este, o, mejor dicho, también de, que los siete reinos se iban a dividir. Que eso es lo que para mí te hubieran hecho. Especialmente cuando Sansa dice que el norte se divide. A mí me sorprende muchísimo que todos los otros reinos no hayan dicho, ah, no, pero si el norte se divide, yo también. Ajá, yo también. Como que después de que todos estos bichos se echaban tierra entre ellos, no sé qué, tenían todas estas rivalidades. Yo como que, en verdad para mí eso era lo más sensato. Y para mí eso tenía más sentido que lo que pasó. Porque entonces ya va, o sea, tú me vas a decir que este Bran va a dejar entonces que literalmente su casa, el lugar donde él viene, y su familia, no, no, no estén, no, no estén de acuerdo con lo que él ve para el resto de Westeros. Eso para mí no tiene tanta lógica. Pero bueno, es Bran. Alguien me describió, yo leí en internet, que yo no sé, tal vez lo entendí mal, porque para mí es esto, para mí era independiente, ¿no? Pero alguien lo explicó como si fuera Puerto Rico. Que todavía ellos eliges, eh... Pero Puerto Rico es la reina. O sea, Puerto Rico es de Estados Unidos, pero entonces tú eliges tus gobernadores y no sé qué, todas esas cosas, pero no puedes hacer varias cosas con Estados Unidos. O sea, tú no, no eliges varias cosas de Estados Unidos. Debe ser usted mala, yo no sé. No sé. O sea, esa analogía a la final no me funciona. Para mí es que es independiente, porque Estados Unidos es reina. Exacto, es reina, no es como el Lord of the North, no es, ¿cómo se dice? Lady of the North, o lo que sea, como se diga. Sí, es reina. Es la reina del norte. Entonces, no sé. Y lo otro que no me hizo mucho sentido es de que mandaran a Jon al Night's Watch. Es que para mí el Night's Watch siempre ha quedado como en territorio del norte. Entonces... ¿Pero es que pa' qué? Entonces, así como si el norte no es parte de Westeros, ¿cómo le mandan al Night's Watch? Y eso sigue siendo parte del Kingdom de Westeros, pero ya no hay White Walkers, entonces pa' qué el Night's Watch? No entendí. Ajá, eso es como que... ¿Para qué el Night's Watch? O sea, es así como tenemos que mandar a los violadores y a los asesinos pa' allá, pero que los van a mandar a vacaciones, porque ¿qué van a hacer? Exactamente, literalmente. Protegerlo de los Wildlings. Ya los Wildlings no le importa nada, ya ellos están chéveres en su otro lado. Pero también está... Ay, a ver, se me fue el... Ah, no, lo de... Ajá, eso de que Greyboard... Lo que Greyboard estuviera de acuerdo con todo esto es lo que más me sorprendió también. O sea... Sí, yo también estaba pensando. Sí, ok, voy a dejar que elijan a sus reyes, está bien, haga su cosa y ok, yo hago lo que ustedes quieran. Se fue así como si nada, no le importó que no mataran a Jon Snow, no le importó que Tyrion sea el Han del King. Al final yo también leí este comentario en Twitter que decía que también porque ellos le habían dado tanto poder a Greyworms y al final del día era un soldado y ya, o sea, al final nunca tuvo un título, bueno, mentira, después de posaners ganando la broma, era el commander de todas las cosas, pues, pero no más allá de eso también, ¿no? Yo no me acuerdo mucho de la historia de él, pero yo creo que, o sea, desde un principio siempre fue muy cercana a ella y bueno, te necesitabas una cara de lojón solo. Sí. Se necesita. Entonces, eso es lo que es, él es el que representa a esta armada. Yo en mi mente digo como que, bueno, él quería volver a su casa porque es donde estaban los recuerdos de Missande y todas las cosas buenas que vivieron estaban como de ese lado del mundo y se fue para allá por eso. Pero... No, o sea, para mí, o sea, él se podía, se va a ir, bueno, no a su casa, así, ¿verdad? A donde, de donde es ella, Missande, pero, pero, o sea, es que eso es lo que yo no entiendo, o sea, él pasa y con su, con su armada, va, lo mata todo y se va. También, exacto. O a veces se podría haber quedado con King's Landing como estaba en ese momento, pues. Pero... ¿Qué es lo que pasa? Pero a mí no me molesta tanto porque, o sea, me gustó igual que eso no estorbara como al... Al final la historia sí fue chimbo porque, bueno, hemos creado esta conexión con todas estas dos armadas y eso, y ellos habían creado también como esta mentalidad de, ¿sabes? De liberar el mundo, todo ese tipo de cosas. Entonces, es chimbo, pero... Pero bueno, no sé. No, no, no me preocupa tanto. Ahora, una parte que sí me encantó, que, o sea, Bran no habrá sido mi lección. Simplemente por... Porque no entiendo... No hizo nada en todas las cosas. No, no es que no hizo nada, o sea, porque él era bien sutil, él estaba poniendo todas las piezas bien, porque tú ves cuando él dice, que es mi parte, que iba a decir, mi parte favorita, es cuando Tyrion le pregunta que si es celta y él le dice, ¿qué crees que hago aquí? ¿Por qué crees que vine hasta acá? Claro, como que... A mí lo que me gustó de que haya sido Bran es que por fin que él sea el Third Eye Raven tiene sentido. Y que todo su journey y todas las cosas que le ha hecho tienen sentido. Porque si no, para mí esa persona, o sea, cualquier cosa, de la forma en que mataron la historia del Third Eye Raven y todo lo del Night King y eso, o sea, para mí como que esa historia no habría tenido ningún sentido dentro de la serie, o no tanto, pues, podríamos haber pasado de ello si él no hubiese llegado a ser el rey. Yo, pues, no sé, no sé, yo sí sí no estoy de acuerdo porque él ayudó, lo quería matar y le ayudó, o sea, él le dio la espada para matar y no sé qué y puso todas las piezas en su lugar y al final, es que lo que a mí me parece raro es porque como ella no tiene personalidad como persona, o sea, cómo es como... no sé cómo sería de... yo entiendo que es una persona que no quiere la cosa, entonces no le importa el poder y bla, 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 yo entiendo esa parte, pero no sé, o sea, no... tú no puedes tener una conversación bien con él, cómo haces... nada. Exacto, es raro, es como no, no es... él no tiene como simpatía o empatía, no empatiza, es lo que pasa, él no es empático, ya no lo puede hacer, pero... y me imagino que por eso también dejaron el consejo que le dejaron, que para mí es el mejor consejo que había en el mundo, de reyes, este, así que eso es lo único que me hace feliz de que él también esté en el trono, pero bueno, también su sabiduría, esas cosas, me imagino que cool, pero sí es verdad también, y me gusta que también eso rompe, el que él no pueda tener hijos también rompe como el tema de... eso de generación en generación, sino que se va a seguir eligiendo con este consejo y es como una pseudo democracia introducida gracias a Sam y Tigreal. Sí, cómo va a elegir en el próximo... la próxima persona, no sé, porque la próxima persona va a tener que ser humano, humano normal, no como Braille, pero bueno, se atropea. O dicen que tiene que ser así como en ese consejo, pero bueno. Hubo unos minutos de verdad que yo juré que se le iban a dar a Sansa, te lo juro. Yo también, cuando todos estaban mirando yo, este es el momento. Sí, no, no, no. Yo también, y eso me habría encantado, la verdad, pero yo creo que Sansa a la vez no habría aceptado por todo el tema de que el norte es independiente y no sé qué y todo eso. Ah, bueno, sí, no hubiera sido muy bueno, pero... Ok, a ver, ¿qué más? Aria, que se ha convertido en la exploradora del mundo. Es el Cristóbal Colón. Es el Cristóbal Colón de Gamefronts. Y tanto como estaba, era editado cuando los tres Starks se estaban arreglando para irse y encontraron todos. De verdad que ese sí tuvo un buen... Me encantó, me encantó. Un buen segmento. Y también que, ¿cómo se dice? Este, el actor que hace de Jamie también publicó en su Instagram que hablemos de que deberían hacer una secuela de Aria explorando lo que está al oeste de Westeros. Claro, claro. Él así como que, I'm a friend, inicie una petición online, por favor. Yo creo que la gente ese sí está ahí. A lo único que yo no creo que Macy Williams... Exacto, yo tampoco. Yo creo que ella ya no... Exacto. Está lista para moverse por otras cosas, para moverse por otro lado. Pero, la pareció medio random, pero ok. Exacto, bueno, en Aria al final... No sé cuándo fue. Exacto. Y el... Hablemos de que el tatuaje de Sophie Turner al final sí fue un spoiler final. Porque dice, el tatuaje de ella es el lobo de... Del... Ay, conchale. Bueno, de Winterfell. Y abajo dice, el pack sobrevive, algo así. The pack survives. O the pack remains, algo así. Y yo así como que, literalmente, eso fue lo que pasó. Los Starks sobrevivieron. Pero bueno, o sea, no todos los Starks, no. Pero... Bueno, exacto. Pero, digamos, los protagonistas sí. Entonces, es cierto. Pero esto que terminó con ellos, pues. Sí, a mí también. A mí también, porque era la familia más querida. Y Ghost. Que vemos a Ghost. ¡Ay, Ghost! Por fin. O sea. Que lo tocó y lo... Sí, qué emoción. Yo también, yo escribí en... En letras muy grandes, Ghost. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? No sé, pero yo de verdad estoy satisfecha con el... O sea, con el... Todo el mundo cumplió su sueño. O quedó siendo lo que siempre quisieron ser. Entonces, eso me parece súper cool. Yo también. Y está bien cerrado, pues. O sea, no dejó como... Sí, bueno, para mí. No hay clavos sueltos, pues. Sí. A mí se me parece que terminó donde había terminado. Pero como dijimos, me parece que se estuvo apurado. Y que algunas... Y que por eso algunas de las reacciones... De las... No reacciones, pero las decisiones no tenían sentido como estamos. Como te estaba hablando ahorita, que no entiendo por qué... El Nightwatch. El Nightwatch. El Nightwatch. O el Greyworm dejó que todo saliera así. No importa. Bueno, me mataste a mi reina. A la persona que más... Que una de las personas que más quería. No importa. Te voy a dejar libre. Exacto. Este... Al final, me gustó como tú dices a los consejeros que tienen a Sam. Y a Brienne, que Brienne terminó el libro. Que terminó escribiendo la historia de Jamie. Sí. Pero yo pensé que iba a escribir la historia también o algo así. Yo quería que escribieran a Brienne. Yo también. Podrick también es un... Night. Lo amo. Que bello, Podrick. Ron tiene por fin su plazo de Castillo. Conchales, sí. Yo todas las temporadas estuve como, por favor, este hombre, denle su bendito. Castillo. Y lo otro es que, ajá, ajá, para los fans de Turman, Turman, por fin, puede estar con Brienne. It can happen. Vamos, ustedes... No creo, porque ya Turman se fue para arriba. No, yo sé, yo sé, pero... Pero bueno, para los que les les gustaba ver ese... Ustedes crean que pasó y ya. Sí, imaginémoslo. Exacto. Y si un Davos también... Yo amo ser Davos. Yo soy mucho de la temporada, pero... Pero él me encanta. Siempre... No, de verdad que... Throwing knowledge y siendo así como clasificador. Ay, sí. Qué risa. O sea, cuando... Ok, porque el personaje del tío... Ay, no. O sea... Ya, pa. Amigo, ¿qué haces ahí? El personaje del tío... Pero es que esto no es Menciss y yo lo amo. Entonces ese es el problema. Porque a mí él es... Él es... ¿Tú has visto Outlander, verdad? Sí. Bueno, él es el malo, ¿verdad? Ah, ok. Pero no importa. En esta serie no. No, no, no. Yo no lo digo porque... Él es tremendo actor y en esta serie no lo supieron utilizar. Y la única razón por la que yo sé quién es él es porque sé que es el actor. Claro. Porque yo no me sé el nombre del tipo y aparentemente es primo. Es el tío de... Es el tío de Sansa. El que dice a Sansa. Siéntate. Ajá. Por eso, cuando yo digo eso, por eso es así como ya va. Ahí es cuando empecé a decir así como ya va. Yo también. Yo dije y los otros no dicen nada. Ajá. Pero si puede ser reina, no sé qué es, bla bla bla. Exacto. Y había... Habíamos muchos believers en que Sansa iba a ser... Eh... La próxima reina. Créeme, el Twitter estaba... Bueno, sí lo es. Al final sí lo es. Pero está bien. Estoy feliz, estoy feliz. Mucha gente ha entendido por qué no puede estar feliz. Igual siempre es difícil cerrar una serie. Siempre hay gente descontenta. Es una serie de décadas. De una... Casi una década. Una década. A mí sí me sorprende el odio. Si te digo la... O sea, entiendo el odio también al final. El último capítulo. Porque como tú dices que siempre es muy difícil... Eh... Sí, siempre hay gente incómoda. Exacto. Pero para toda la temporada. Que todo el mundo es que tan... Sí. Con tanta rabia. Con... Me da estas cositas. Pero bueno, entiendo. Entiendo. Es chismo, pero es válido. Estuvieron... Estuvieron... Inves de tanto tiempo. Es concha. Exacto. Es chismo, pero es válido. Pero sí. Eh... Se acabó. Se acabó. Me encantó la música final. Me encantó. Me encantó. Ay, sí. Que lo hayan puesto. Fue bien chavito. Y bueno, este fue nuestro review del último capítulo de Game of Thrones. Esperemos que les haya gustado. Déjenos saber a ustedes qué les parece a ustedes el último capítulo. Si están bravos. O si están un poco más como nosotras, que están así como mal. Este... No está mal la cosa. Este... No pueden encontrar en... Twitter, Instagram, Facebook, como siempre, en la cajita de descripción. No se olviden de darle like a este video y suscribirse. Chao. Bye. No. 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 Obviously.